Cuando acá se va a venir el cobro del saque de esquina, ahí está Peralta, dentro del remate y ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, golazo! ¡Gol! No fue a la primera, pero sí en el segundo intento, Monreal ganó y el remate es sólido, seco, inalcanzable para el Campa Ruiz, lo empata el conjunto Cimarron, el cuadro cornudo de la montaña, dice que ahora el marcador está, uno para Tlaxcala, uno para Cimarrones de Sonora. Hay un buen servicio por parte del número 7, Peralta, y lo de Monreal es muy bueno, es un remate con la cabeza que va muy bien colocado, dejándose una oportunidad al Campa Ruiz. Hay que decirle a Bruno Barja, el uruguayo.